Bueno, queremos seguir profundizando con lo que está sucediendo en la undécima región y es por eso que vamos a establecer un contacto telefónico con nuestro enviado especial, Nicolás Sollarsum, quien está en la zona. Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenas tardes, Vivi, ¿cómo estás? Acá estamos en el sector denominado la Ribera Sur de Puerto Aysén, que es donde se han visto envueltos los mayores enfrentamientos entre manifestantes y carabineros. Entonces, recién hace una media hora, 45 minutos, se pudo recién restablecer el tránsito que estuvo cortado durante toda la noche por los enfrentamientos. Una pequeña embarcación fue cruzada a la mitad de la calle y a la mitad del puente que conecta los dos lados de esta ribera en Puerto Aysén. Una jornada que se espera, justamente como decía la otra vez Jesús Montesinos, la presencia acá del subsecretario del Interior, Rodrigo Villa, que se va a reunir a eso de las 5 de la tarde en la gobernación de Puerto Aysén con los dirigentes sindicales para avanzar un poco en los temas que han movido este conflicto, el tema del precio del combustible, del precio de alimentos, del costo de la vida en general. Escuchemos las palabras que dijo el subsecretario del Interior antes de venir acá hasta Puerto Aysén. La agenda concreta y específica es una reunión hoy día a las 5 de la tarde. Espero ahí contar con la presencia de los distintos dirigentes y ahí veremos cómo seguimos. Es decir, cuando uno se sienta a conversar, lo hemos visto en otras oportunidades, uno no es bueno empezar con predefiniciones y en ese sentido fue el espíritu de la reunión del día de ayer en Puerto Aysén y continuaremos en esa misma lógica el día de hoy. Bueno, una reunión clave, la segunda gran reunión que se va a sostener después de la que mantuvieron ayer los dirigentes sindicales junto a la intendenta Pilar Cuevas, quien tuvo que retornar de sus vacaciones para hacerse presente en la zona del conflicto. Otro de los temas que se ha tratado acá en Aysén es el tema de los enfrentamientos y la denuncia de la violencia policial excesiva por parte de carabineros. Al respecto, habló el senador de REN, senador por la zona Antonio Jorba. Te discutimos sus palabras. Hay un tema de orden público en el cual hay que poner un equilibrio entre las personas que están protestando y la acción de carabineros, porque fue una acción bastante desmedida, con perdigones lanzados al cuerpo de los dirigentes, eso no se hace, y lo que del carabinero se le pide es que más bien mantenga las características de la protesta dentro de lo pacífico y más bien reduzca las fuerzas delictuales que siempre se aprovechan de estas manifestaciones. Bueno, nosotros podemos hablar un poco con los dirigentes que se encuentran acá en la Ribera Sur y me dicen que ellos pueden mantener el control de la situación, pero hasta cierto límite, que lo escuchado se llama pasar a la noche, se toma la situación y empiezan los enfrentamientos en la zona del puente con carabineros. Esperamos que esta situación obviamente se apacigüe con el pasar de las horas, que la noche esté más tranquilo, y todo mucho va a depender de esto, de la reunión y las soluciones que se tengan luego del encuentro con el subsecretario Ubilla. Allí la reunión se extendió por cuatro horas y se espera que la de hoy no sea menor a eso, Vivi. Nico, y aprovechando que tú me comentas que pudiste conversar con algunos dirigentes, te quisiera preguntar si para ellos es importante la llegada del subsecretario del Interior, si lo consideran tal vez un gesto del gobierno en tratar de llegar a algún tipo de acuerdo, de soluciones, porque recordemos que una de las peticiones principales de ellos era que llegaran los ministros para poder interiorizarse mayormente de la situación que ellos están viviendo allá. No lo consideran como una solución concreta en absoluto, pero sí como un pequeño paso, porque el subsecretario podría determinar si es necesaria la presencia de ministros, el ministro de Economía, el ministro de Hacienda, la ministra del Trabajo, futuramente acá en la zona. Es como un avance y es como enseñar como que el gobierno definitivamente se está tomando en serio el problema de ICEN y que no quiere que se repita la situación que hace un año se vivió en Punta Arenas. Exacto, Nicolás. Bueno, te agradecemos muchísimo la aclaración respecto a este tema y estaremos muy atentos a todos los informes que nos puedas entregar y particularmente a lo que suceda en esta tarde, en esta reunión clave que va a haber. Bueno, que estén bien todos por allá.